Ya, Felipe Puta Puta, le van a dar vuelta a las cámaras, ¿no? De nuevo, de nuevo Mira, güey, de nuevo No, porque estás solo ¿Qué? Mira, güey, de nuevo Mira, güey, de nuevo Mira, güey, de nuevo Ya, de nuevo Ya, de nuevo Mira, güey, de nuevo Mira, güey, mira Como salchillas Ya, pues Felipe Mira cómo se siente Mamá mira, ahí comenzamos ¿Dónde está la voz? El chito se lo tira encima, el dulcito ¿En serio? ¿Por qué le estáis haciendo eso? Mira, se puso a serifle ¡Damn!